¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los otros dos pasajeros permanecen en estado delicado. El trágico accidente, registrado en horas de la tarde en el kilómetro 166 de la carretera Huacomanagua, ocurrió supuestamente cuando la camioneta intentaba aventajar un microbus, sin fijarse que no tenía ni el tiempo ni la distancia suficiente para realizar la maniobra. La alcaldesa de San José de los Remates, de donde eran originarias las víctimas, dijo que la familia de la tragedia son personas conocidas y respetadas, por ello declararon luto en la localidad. En nuestro vecino, municipio de San José de los Remates, ellos venían desde un cumpleaños de Managua hacia el lugar de origen. Tipo 2 y 10 de la tarde ocurrió el accidente, todavía tenemos con precisión, la policía todavía no ha dado verdad cómo sucedieron los hechos, pero el camión se dirigía hacia Managua, tenemos tres lesionados y dos muertos. Un suceso verdaderamente lamentable, por supuesto que extendemos nuestro pésame a la familia doliente y les deseamos muchísima fortaleza en estos momentos tan difíciles. Continuando con más, la policía investiga si la causa de un accidente de tránsito registrado este jueves en el barrio Monseñor Lescano tiene relación con los problemas de salud de uno de los conductores involucrados en el choque, que de milagro no dejó ninguna persona lesionada, pero sí importantes pérdidas materiales. Nadie sabe por qué un ciudadano de unos 82 años perdió el control de su camioneta por el sector de la intercepción de Telcor en el barrio Monseñor Lescano, en Managua, impactando contra un poste de tendido eléctrico y otra camioneta que llevaba la preferencia. Es que venía rápido, sí, venía muy rápido, no me dio tiempo de nada. Fue entreestable, pero por su edad lo vamos a remitir a un centro asistencial para que lo valoren los médicos de turno y descartar algún tipo de lesión. ¿Él es hipertenso? Hipertenso, hipertenso. Más que todo por la presión, ¿no? De acuerdo a la versión de algunos testigos, la velocidad sumado a la fuerza del impacto era para que alguien quedara en estado delicado, pero gracias a Dios no habían ni lesionados. En el lugar, muchos especulaban que la causa del accidente puede ser la poca visión del ciudadano octogenario que no le permitió reaccionar. A juicio, oral y público, fue enviado el supuesto autor de los disparos en una discoteca acá en Managua, donde un guarda de seguridad perdió la vida en medio de una discusión originada luego que la víctima se negara a permitir el ingreso de la hora procesado por el estado de ebriedad en el que se encontraba. Nicolás Navas, el autor de los disparos en la discoteca en Bello Horizonte, en Managua, fue acusado hoy por la Fiscalía por el delito de homicidio, después que el vigilante del centro de recreación falleciera 10 días después en un hospital capitalino. La víctima fallece por causa directa, shock séptico, debido a causa intermedia, neumonía asociada a ventilador, debido a causa básica herida por arma de fuego en cráneo. La jueza noveno distrito de lo penal de audiencia, Indiana Gallardo, admitió la ampliación de la acusación contra el procesado, quien ya tenía antecedentes de alteración al orden público. Esta persona representa un inminente peligro para la sociedad, esta persona privó de la vida a un ser humano, está con un bien protegido universalmente, pero así mismo expuso la vida de muchas personas más que estaban en ese lugar. Pues esta defensa puede también decir que este señor, como abogado, también puede representar un peligro para la sociedad al manifestar cosas contra el ciudadano inocente hasta el momento, porque nadie puede decir lo contrario. Voy a proceder a admitir el escrito de intercambio de información y pruebas por existir suficientes elementos de convicción que dan indicios de la participación del ciudadano en los hechos acusados por el Ministerio Público. Hechos ocurrieron el pasado 2 de julio, cuando el ahora procesado en estado de ebriedad, en medio de una discusión en el parqueo de la discoteca, sacó su arma, realizó varios disparos impactando uno de estos en la cabeza del vigilante, Marlon Alfredo Tenorio, de 40 años y padre de dos hijos. El juicio oral y público fue programado para este 15 de agosto. Mientras tanto, los familiares de la víctima en este caso piden la pena máxima de 30 años, ya que la víctima deja a dos hijos sumergidos en el dolor y una madre, que según ellos permanece en estado delicado desde que conoció la terrible noticia de que su hijo había fallecido por un disparo en la cabeza. Escuchemos sus declaraciones. Pena máxima, porque esto no puede quedar así a la luz. Esperamos a la Corte Suprema que haga justicia, que le ponga manos duras a estos asesinos. Mi hija, mi mamá se ha sentido bien mal, pero nosotros queremos justicia, nosotros queremos la pena máxima para él. Los doctores desde un principio me dijeron que era para que hubiera muerto instantáneamente, lo que pasa es que él era fuerte y aguantó, aguantó y aguantó. Después ya no pudo más y se me murió. Él no es inocente, yo pido justicia, yo pido que me ayuden, yo necesito que lo castiguen. Él destruyó mi vida, la vida de mis hijas, la vida de su madre, su madre está grave, su madre es impertencia, su madre está grave. Ellos no miran ese dolor. En tiempo récord, una banda delincuencial ejecutó tres robos en dos zonas residenciales de Managua y operaron de la misma manera. Llegaron en vehículos, cargaron con todos los electrodomésticos en un automóvil y una camioneta, haciendo creer hacia los vecinos de las víctimas que se trataba de una mudanza. A continuación, los detalles. En menos de ocho horas se reportan tres robos en zonas residenciales en Managua, lo que alerta a la Policía Nacional que una banda en automóvil y camioneta dan seguimiento a sus víctimas para cometer el atraco de la manera más tranquila, como si se tratara de una mudanza. Una de las familias afectadas vive en el residencial Santa María de las Victorias, en el distrito 6 de la capital. La vecina de las dos casas, adjuntas a la casa, le dijeron el color del vehículo, el número de placa y ellas vieron a los que se estaban robando las cosas. Se le robaron una pantalla, una pantalla plana de 32 pulgadas, un equipo de sonido LG, en el cuarto le dejaron desordenadas las cosas, una plancha, babyliss. Los otros dos robos ocurrieron en tiempo récord en 15 minutos en el reparto San Antonio. Según la versión de algunos vecinos, minutos después que los propietarios del inmueble salieron, parquearon una camioneta, abrieron la puerta como si alguien ya lo hubiese hecho por dentro y se llevaron los electrodomésticos. Esto alerta no solo a los habitantes de zonas residenciales, que en las últimas semanas han sido el blanco de la delincuencia, sino también de la institución del orden para que le den seguimiento a estos hechos que generan preocupación. En el departamento de Bluefield fue condenado a 13 años de prisión un hombre acusado de abusar sexualmente a un adolescente de 12 años de edad. A 13 años y 6 meses de cárcel fue condenado el ciudadano Ernesto López García, encontrado culpable por el delito de violación agravada en perjuicio de un adolescente de 12 años de edad en el departamento de Bluefield. Declara culpable a Ernesto López García, de general y citada, por ser el autor directo del delito de violación agravada en perjuicio de la menor de solo 12 años de edad. En tal carácter se le impone la pena media hasta su límite superior de 13 años y 6 meses de prisión. El señalado se defendió afirmando que la menor inventó haber sido abusada sexualmente por él en venganza, ya que supuestamente siempre la corregía cuando cometía un error. Después de varios años de violencia, una mujer de una comunidad de Somoto decidió romper el silencio después que su pareja intentó matarla frente a sus hijos, según la denunciante. No tiene temor a esconder su rostro y menos a denunciar a su pareja, quien según María Mercedes Pérez, desde hace varios años la golpeaba y ofendía frente a sus hijos. Pero por temor, la violencia quedaba en las cuatro paredes. Ahora Arcadio Ordóñez está tras las rejas. Si yo le pegara, tuviera la cara hinchada. Si yo le he hinchado, si yo le he hinchado. Pero dice que desde hace tiempo le está pegando. ¿Por qué cuando? Desde que estuve en la playa me está pegando. ¿Es el niño? Es mío, es mío, es mío. ¿Por qué lo hace? De puro gusto, me pega. ¿Y por qué no la ha querido denunciar? Uy, sí tiene denuncia aquí en el hospital, aquí en la policía. La última agresión, según la víctima, fue cuando la intentó ahorcar. Por eso gritó. Fue cuando los vecinos llamaron a la Policía Nacional, quien después de una persecución logró su detención en la ciudad de Somoto. En ese departamento de Nicaragua, organismos defensores de los derechos de las mujeres aseguran que otro de los delitos que se cometen es la violación a niñas entre los 14 y 15 años, la mayoría de las zonas rurales, pero que por temor y limitaciones económicas no lo denuncian. Es necesario señalar que el abuso se plasma de diferentes formas, sumisión económica, abuso sexual, golpes, misoginia, entre otros. En el caso de María Mercedes, esperan que no retire la denuncia, porque de lo contrario el nivel de violencia para ella y su familia será peor, según algunos psicólogos. Ascendieron a 14 las víctimas mortales de dengue. La última fue una niña de solo 9 años, originaria de Granada. Hasta la fecha, el MINSA registra más de 3.000 casos positivos. Lamentablemente, el dengue cobró una vida más. Se trata de una niña de 9 años, originaria de Granada. La víctima fue ingresada al Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera, la mascota, desde el pasado 8 de julio, con síntomas febriles, vómitos y fue ayer cuando la menor de edad perdió la batalla, según la Coordinadora de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo. En los primeros siete meses de este año, 14 personas han fallecido por dengue y se contabiliza un acumulado de más de 3.200 casos positivos. Recuerde que aunque los trabajadores del Ministerio de Salud realicen jornadas de abatización y fumigación, lo más importante es el aseo en el hogar y patios para erradicar los focos desancudos. La prevención también es un punto muy importante. Nuevamente, se recomienda dormir con mosquitero, abanico, usar repelente y botar toda agua acumulada. Un aparente atentado terrorista dejó al menos 75 muertos este jueves en Niza, al sur de Francia. Hasta el momento, ningún grupo radical se ha atribuido a la autoría del hecho, que ya está siendo investigado por las autoridades. Conozca más detalles de esta y otras informaciones en el segmento de las noticias más impactantes que ocurren en el mundo. Una furgoneta se estrelló este jueves contra una multitud en Niza, al sur de Francia, dejando al menos 75 muertos, informaron las autoridades locales. Mientras que la prefectura calificó la masacre como un atentado. El camión atropelló a la multitud a lo largo de un vasto sector de la concurrida riviera francesa, lo que explica el balance extremadamente sangriento, dijo el subprefecto de la región. El responsable señaló además que hubo un intercambio de disparos. Hasta el momento, ningún grupo radical se ha atribuido a la autoría del hecho. Mientras que en Niza, un atentado dejó 75 muertos. En París, un camión lleno de fuegos artificiales provocó un incendio muy cerca de la emblemática Torre Eiffel. La policía francesa establece que esto no tiene relación alguna con los hechos en la otra región del país y se pudo controlar. El símbolo de la capital francesa se llenó de humo cuando un camión que transportaba fuegos artificiales para la celebración del Día de la Bastilla se accidentó. Afortunadamente, el departamento de bomberos y la policía se hizo cargo inmediatamente para controlar la situación. El capo mexicano Joaquín El Chapo Guzmán se está volviendo loco, calvo y fármaco dependiente por la tormenta psicológica que las autoridades de México le hacen vivir en la cárcel en que se encuentra recluido, dijo este jueves uno de sus abogados. Tras meses de no verlo, José Refugio Rodríguez, abogado del líder del cartel de Sinaloa, compareció recientemente en la cárcel de Ciudad Juárez para visitar a su cliente, el narcotraficante más buscado del mundo, antes de su captura. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reunirá el próximo 22 de julio en la Casa Blanca con su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto. Informó hoy la oficina presidencial detallando que Obama espera recibir a Peña Nieto para avanzar en el progreso significativo realizado en la cumbre de líderes de Norteamérica de Ottawa y profundizar la alianza bilateral. La virtual candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, prometió hoy que de ganar las elecciones de noviembre impulsará en sus primeros 100 días de gestión la reforma migratoria integral que no consiguió sacar adelante el actual presidente Barack Obama. Clinton dijo a la ciudadanía durante la Conferencia Nacional de la Liga de los Latinoamericanos Unidos, la organización hispana más antigua del país, que presentará la reforma migratoria integral que mantenga a las familias unidas y facilite el camino. Finalizamos la edición estelar de Impacto 11, El Poder de la Noticia. Gracias por habernos acompañado. Les deseamos una excelente noche. Nos vemos el día de mañana.